La pasión por el evangelismo lo llevo clavado aquí en mi corazón. Desde que Cesario Roca entregó su vida a Jesús, nació en su corazón un deseo exagerado de ser un evangelista de tiempo completo. Querido Padre Eterno, Dios, hazme un misionero, hazme un evangelista. Este deseo de su corazón le produjo fuertes conflictos en su vida. La pasión por el evangelismo, el entendimiento de la misión, lo llevo clavado aquí en mi corazón. Apenas me bauticé, me entró un deseo grande de entregarle toda mi vida a Dios. Pero a ratos sentía que mi trabajo era un obstáculo para llevar personas a Jesús. Sus conflictos aumentaron tanto que un día rebansó la copa. Por causa de su trabajo, habían perdido un estudiante de la Biblia. Su sentimiento de culpa le hizo pensar que llevaba dos vidas al punto de calificar a su trabajo como mundano. Entonces me hice varias preguntas. ¿Cómo puedo compartir mi fe en todo lo que hago a diario? ¿Cómo puedo hacer que mi trabajo sea también un campo misionero? Cesario estaba dividido, pero buscaba una manera de juntar su trabajo y la evangelización en una sola actividad. No había otra respuesta. Mi trabajo, con el que me gano el sostento diario, también debía ser mi campo misionero. Con esta idea, y en gratitud a Dios por las grandes bendiciones económicas que recibió, separó una ambulancia solo para el trabajo misionero, convirtiéndola asombrosamente en una unidad móvil, equipada no con equipo médico, sino con equipo evangelístico. Así me doy cuenta de que mi mayor herramienta para la testificación, increíblemente, era mi propio trabajo. Cada dos meses, Cesario realiza una campaña de salud importante que puede durar hasta 15 días. Reúne a médicos, psicólogos y dentistas adventistas, y se colocan a salvar almas para Jesús. Su sueño es pronto llegar a todas las provincias del Perú. Ahora veo, me trabajo en la predicación del Evangelio como una sola cosa. Ahora ya no me siento dividido. Sí, no hay ninguna duda, Cesario ha encontrado en su talento, su ministerio. Si queremos impactar al mundo con el amor de Jesús, no podemos seguir haciendo las cosas a la antigua, usando las mismas estrategias. Necesitamos cambiar. Por eso, te invito a que te sumes a este movimiento que está cambiando la vida de la Iglesia. Un movimiento que convierte tu profesión, tu oficio, tus habilidades en tu ministerio. ¡Hazlo pronto!